Los niños, niñas y los adolescentes viven muchísimas formas de violencia. La viven desde el hogar, desde el castigo corporal, lo viven en la violencia en las redes sociales, lo viven en el bullying dentro de la escuela, en los espacios también comunitarios, en los espacios colectivos, en la calle, lo viven frente a las pantallas de televisión, viendo narcoseries, viendo una serie de situaciones que están ligadas también a la presencia del crimen organizado en el país y tienen efectos de otros tipos de violencia nuevos o quizá más potentes vía las redes internacionales del crimen organizado, la pornografía infantil, el turismo sexual, la trata de personas. Pero todo esto está ligado, digamos, a la normalización de la violencia, a creer que una nalgada a tiempo es educativa, a creer que la violencia en la casa ayuda, a creer que eso va a formar hombres y mujeres de bien. Necesitamos terminar con la violencia, necesitamos eliminar la violencia en casa, necesitamos eliminar la violencia como parte de un método educativo.